Necesitamos más y mejor Europa. Y Europa además debe avanzar cohesionada, debe avanzar en esos retos transformadores que tenemos, de una manera cohesionada, empoderando a las regiones, que somos quienes desde lo local, desde la proximidad, tenemos una visión más afinada, matizada y diversa de lo que ocurre. Pero además, quienes lideramos gobiernos regionales, podemos y debemos aportar el valor del conocimiento, de la experiencia y de la evaluación de las políticas públicas que hacemos para ponerles a disposición del conjunto de Europa. La economía europea y los recursos europeos tienen que llegar al conjunto del territorio y tienen que llegar al conjunto de las empresas y también de las personas. Y esta es una clave muy relevante para lograr algo a lo que creo que todos aspiramos, que es a esa transición justa. Que los cambios que implican la digitalización y la sostenibilidad, que suponen inversión, también inversión particular, no acaben generando brechas o un rechazo social, precisamente por dejar atrás a quien no pueda subirse a ese tren de las transformaciones. Por eso, la economía y las políticas de cohesión deben estar bien alineadas y enfocadas a las cuestiones estratégicas, pero además garantizar que lleguen a toda la ciudadanía, como dice la Agenda 2030, que nadie quede atrás. Y solo así, democratizando y socializando esas transformaciones, lograremos verdaderamente su éxito y el despegue de la modernización de nuestra industria, nuestro tejido económico y nuestra sociedad. Le lograremos, en definitiva, el éxito de ese proyecto europeo en la transformación.